Te amo, te abuso, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo quisiera bajar y cantar ahí abajo, puedo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Una daga envenenada aquí en mi pecho, mal estrecho Sé que no merezco tu perdón, sin ver mi corazón No flaco en este mal, voy pa' allá, voy pa' allá Yo me perdo oro, ay mi amor Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, y de luz, y de paz, y de todo lo que yo no superarte Sé que no merezco tu perdón, sin ver mi corazón Yo me perdo oro, yo me perdo oro Ay, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, yo te amo, yo te amo Yo, 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 yo Que siga, que siga la banda Hola, mi gente Sé que otro amor encontrarás, y de luz, y de paz, y de todo lo que yo no superarte Quisiera abrazarte, sé que no merezco tu perdón Lástime de tu corazón, y de vergüenza un fiel motivo de tu llanto Yéndote tanto Ay, te amo Te amo Soy un idiota, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Arriba la mano, aquí atrás Súbela 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 Una bulla, aquí atrás Súbela Que siga, que siga, que siga, que siga De este lado Ay, papá Dame, dame, dame Mi gente, de este lado La última vez Wanda Wanda Santa